El poder llegar con artistas como Isis Bizarrap, como a lo mejor Su Pluma, Grupo Frontera, no, pues es lamentable, es lamentable, ¿no? Sin duda, JGL, pero en ningún momento les dio miedo. Sí, sí, así es, bendito Dios. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos de Manteles Largos porque tenemos a la banda favorita de los hispanos en Estados Unidos, La Adictiva. Están con nosotros Memo, Jerry e Isaac. ¿Cómo están? Qué gusto saludar. Bien, el gusto es nuestro, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, por darnos el espacio y estamos aquí contentos. Igualmente, bueno, pues para empezar, cuéntenme acerca de esta colaboración con Amazon Music, ¿no? Que de verdad es un proyecto bastante interesante, ya está, hay un tema ahí bastante bueno de la bachata. Cuéntenme acerca de cómo nace esta colaboración y lo importante que es también para ustedes. Sí, bueno, pues nace yo creo en pláticas, obviamente en la oficina, ¿no? A nosotros nos llega ya la noticia de que íbamos a hacer un cover de este tema que es la bachata de Manuel Turizo. El reto para nosotros pues fue hacer un arreglo musical al estilo de La Adictiva sin dejar a un lado la bachata y hacerlo con todo respeto, ¿no? Que se merece Manuel Turizo, la bachata y todo el público que le gusta este género. Tratamos de hacer algo bonito, algo al estilo de La Adictiva. Y creo que el resultado se dio cuando escuchamos el resultado de esta canción, dijimos esta era, esta canción tenía que ser. Y estamos contentos porque aparte es una canción que a nosotros nos gusta en lo personal, nos gusta la música de Manuel Turizo y poder hacer este tema fue algo bonito para nosotros. La gente la ha aceptado de una manera muy bonita, ha tenido buenos resultados. Estamos contentos de que la gente la haya aceptado así y ¿por qué no creemos que este tema nos va a abrir las puertas para en poco tiempo poder ir y llevar nuestra música a toda la gente de Colombia? En tu caso, Isaac, bueno, en el caso de La Banda La Adictiva, los vemos que a ustedes no le tienen miedo a los retos de ningún tipo de música. Los hemos visto hasta cantar temas de Rebelde, no de RBD, de lo que les pongan, incluso lo de Joan Sebastián, que también hicieron ahí una colaboración. Pero ¿les gustaría hacer algo? También va a haber próximas colaboraciones, no sé, con Bad Pony, con Peso Pluma. ¿Qué opinan de estas colaboraciones con Grupo Frontera? Que también han hecho colaboraciones bastante interesantes. Se acaba de anunciar lo de Bizarrap con Peso Pluma. ¿Qué opinan? También les gustaría a ustedes. Y claro, digo, siempre está esa inquietud también por parte de nosotros, ¿no? De poder lograr una colaboración de esta magnitud, ¿no? El poder llegar con artistas como, como dices, Bizarrap, como a lo mejor del género urbano. También, obviamente, los que la están rompiendo ahorita Peso Pluma, Grupo Frontera. Tenemos por ahí una colaboración que no podemos totalmente destaparla, pero ya está bien segurita, la gente la va a escuchar bien pronto. Y es de lo más nuevo que están escuchando, de la tendencia mundial que hay ahorita que es el corrido tumbado, ¿no? Entonces, yo creo que les va a gustar muchísimo ese estilo delictiva. Y con dos de los exponentes muy importantes y de los más importantes que hay ahorita en el género de los corridos tumbados. Entonces, vamos a dejar la expectativa de la gente para que esté con la congoja y con el Jesús en la mano para llegar a nuestras redes sociales y esperarlo con muchas ansias, ¿no? Lo hacemos, de verdad, créeme que lo hacemos con toda la esperanza de que le guste muchísimo al público. Una canción que sabemos que sí les va a gustar porque está enfocada totalmente a situaciones reales, ¿no? La gente se va a identificar bastante, entonces sí va a estar bien padre. Y la gente, pues, ¿qué te puedo decir? Va a ser la ganona de todo esto. Pues ya dilo, Isaac, pues ya lo saco. No, 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 claro. Pero bueno, quiere decir que porra no me cuelgan. Peso Plumo y Disarrap se tienen que cuidar, entonces. No, no hay que cuidarse, pues al contrario. Creo que van a apoyarlo como apoyan a todos sus compañeros, ¿no? También creo que es lo que ahorita está en tendencia, ver la unión que hay entre todos. Eso es lo bonito. Y Jerry, en tu caso, bueno, háblanos también acerca de 1500 pedas, que también es un EP bastante interesante, que habla de ese desamor, de todas esas llamadas que le hace uno a la ex cuando estás con el corazón roto. Pero cuéntame acerca de esto. En tu caso también cuando, digo, los tres han pasado por algunas rupturas amorosas ahí bastante fuertes, ¿no? También, pero en tu caso, Jerry, ¿cómo superas una relación, una ruptura? Ahorita estás estable con tu mujer, pero te pusiste también 1500 pedas, ¿o cómo fue? Claro, creo yo que todos nos hemos puesto unas 1500 pedas para, o unas 2000 para poder olvidar, ¿no? Ese amor. Aunque ande bien, uno se las pega. Bueno, ese amor que no corresponde, ¿no? Pero, bueno, este disco, este EP, perdón, de 1500 pedas, pues es un álbum muy completo, ¿no? Es un álbum que tiene seis temas, seis temas, dos por cada uno, dos temas de cada quien. También, sinceramente, es un álbum muy completo, viene música para bailar, música, para pistear, música, para cantar. Bueno, es un álbum muy completo. Entonces, Luis, invitamos a la gente que vaya y lo escuche. También que apoye el sencillo de este EP, ¿no? Que se titula igual 1500 pedas, que también es algo nuevo, una nueva propuesta que le estamos haciendo a nuestro público. A ese público que anda dolido, que anda sufriendo, que anda queriendo olvidar, pues bueno, les encargamos 1500 pedas, que les va a encantar. Oye, Memo, este, ustedes, bueno, también han tenido un gran apoyo de la parte, de parte de todos los hispanos de Estados Unidos, ¿no? Pero, y hubo un tiempo en el que, y por cuestiones de papeles, duraron varios años, este, o varios meses sin poder pasar a Estados Unidos por papeles de migración. Pero justo ahora hay muy, este, me imagino que entienden el, el sufrir de muchos migrantes, muchos hispanos, muchos mexicanos, que, 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 que atraviesen por momentos complicados. En el caso de, de los de Florida, que hay una ley de Ron DeSantis donde prohíbe a los, a las personas darle trabajo a los migrantes. Pero, ¿tú qué opinas de estas, de esta situación que atraviesan los migrantes a veces para encontrar trabajo y para sobrevivir en Estados Unidos? Sí, bueno, pues es lamentable, ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, mi manera de pensar personal, cuando se utiliza este tipo de, de estrategias, cuando es, pues, por, por cosas políticas, ¿no? Campañas, ¿no? Campañas políticas, o a lo mejor quedar bien con cierto tipo de personas, o cierto, cierto tipo de gente. Afectas o no te das cuenta lo que afectas a, a gente que en realidad solo lo que busca es ir a trabajar, hacer el bien, trabajar para, pues, alimentar a su familia, sacarlos adelante. Cuando no se entiende esa parte, creo que surgen estos problemas. Nosotros lo vivimos a lo mejor de una manera diferente, pero fue un, fue un, fue un momento difícil para la adictiva cuando estuvimos como un año y medio sin tener la visa de trabajo. Obviamente, pues, no podíamos ir a trabajar de una manera ilegal porque teníamos todas las ganas de hacerlo, pero no podíamos porque se iban a dar cuenta, obviamente, ¿no? Pero, pero sentimos la frustración que a lo mejor muchas personas sienten al querer ir a Estados Unidos a trabajar y tener que ir de una manera ilegal y estar, estar, pues, todo el día a lo mejor con ese riesgo, con ese miedo de que vaya algo a pasar. Entonces viene alguna persona y pone, pues, estas, estas medidas que son totalmente, pues, directas contra todos los migrantes, ¿no? Pues, es, es, es lamentable. Esperemos que, que les cambie el pensamiento, que dejen a las personas que quieran trabajar, pues, dejarlas trabajar. Digo, a lo mejor nosotros lo vemos de una manera fácil. Yo no conozco de política, no conozco de todas estas leyes, pero, pues, si yo fuera quien decidiera, yo dejara a la gente que va a hacer el bien y que va a trabajar, pues, si no te afecta, no tienes por qué sacarlos o hacerles este tipo de cosas de esa manera tan cruel, ¿no? Pero, eh, es un tema muy delicado, ¿no? Porque cada quien podemos tener nuestras, nuestras maneras de pensar, pero nosotros lo vivimos de una cierta manera y realmente es lamentable. Aparte que nosotros vamos, venimos a, o vamos a Estados Unidos muy seguido a trabajar y nos damos cuenta que tenemos, hay mucha gente, mucha, mucha gente latina que está en Estados Unidos, que se comporta de una buena manera, a veces los que hacen el mal no son latinos, son realmente gente de ellos mismos, entonces, pues, es ahí donde la cosa como que no, no la entendemos, pero, bueno, aunque quisiéramos meternos, no podemos hacerlo, entonces, respetamos, ojalá y se arreglen las cosas y los latinos que están luchando por tener una buena vida y alimentar a sus familias, pues, puedan estar tranquilos. Ya casi, chicos, ya casi tenemos que terminar, pero yo siempre me he preguntado, bueno, uno de sus temas más exitosos es, sin duda, JGL, pero en ningún momento les dio miedo, porque los corridos, pues, no era algo de ustedes completamente, pero en ningún momento les dio miedo interpretar un tema como, como este, este, un tema polémico. Bueno, ¿sabes algo curioso que pasa? El tema lo grabamos por, meramente, obviamente, porque Luis R. Con X también, pues, es el, era, era para nosotros la tendencia en los corridos, ¿no? Y dijimos, pues, algo diferente, digo, si ellos también, que están trabajando súper bien, todos los exponentes del corrido en su totalidad lo hacen y no tienen ningún problema, creo que, pues, no iba a haber ningún problema, ¿no? Lo hicimos, créeme que, más que nada, también, por, pues, obviamente, una tendencia y una moda, digo, hay series de televisión, hay libros, hay películas, hay noticias, y es lo que más venden, ¿no? Entonces, podemos decirte que una canción no cree, no creemos que, que pudiera afectar tanto eso, ya quien lo quiera tomar de diferente manera, pues, ya es su criterio. Nosotros simplemente lo vemos como música, no hacemos énfasis ni tenemos, a lo mejor, algún beneficio por parte del personaje, por parte de, de, de estas personas, lo hacemos meramente por la música, y así fue, estuvo en el, en el, en el top mundial, en el top 50 mundial, entonces, global, entonces, es algo que, que nos tiene de satisfacción, sabiendo que es meramente por la música, los arreglos musicales, obviamente, la interpretación de Jerry, Luis R. Conríquez, y, pues, de la agrupación, ¿no?, que estuvimos haciendo esto tan orgánico y tan, yo siento que fue algo bien, eh, algo así muy rápido que, que se dio, y que, no es que no le tuviéramos fe, simplemente que no sabíamos, el, la magnitud de lo que estábamos, a lo mejor, grabando en ese momento, y, bendito Dios, que, pues, le ha ido, y le sigue yendo muy bien, ¿no? Oigan, yo por último, ya, este, Memo, tú ya has dicho que no te vas, pero, confírmalo otra vez, no te vas del grupo, por ahora te quedas 20 años más, o, o qué, y Jerry, vas a ser papá también, ¿verdad? Sí, sí, así es, bendito Dios. Oiga, ahí está, vamos a dar. Bendito Dios, oiga, lo que te da. Me voy, pero me llevo todo. Bendito Dios, vamos, vamos a ser papá por segunda vez, este, bueno, estamos contentos, esperando a, a mi niña, este septiembre, esperemos, eh, que todo salga bien, y todo, espero que todo va a salir bien, mejor dicho. Sí, vale. Y, Memo, tenemos 20 años más contigo, ¿verdad? También va a ser papá. Ah, no. También vas a ser papá. Ojalá, primero que nada, ojalá, Diosito, me dé 20 años de vida más, con eso estoy contento, y, y, pues, a mí me gusta vivir el solo por hoy, ¿no? Ya el día de mañana, Dios es el único que sabe qué es lo que va a suceder, ahorita estamos aquí sentados, eh, con la adictiva, haciendo música, contentos, y mañana Dios dirá. Muy bien, bueno, algo más que quieran agregar para la gente de Mundo Now, que no se pierda en esta colaboración de Amazon Music con ustedes, con la adictiva. Sí, bueno, esta colaboración que es la bachata con, con, eh, Amazon Music, que lo hicimos con mucho cariño, una canción de Manuel Turizo, que ya todo el mundo conoce, pero descubran lo que la adictiva le está ofreciendo en el género, en el general mexicano, y obviamente este EP que tenemos ya más o menos una semana que lo lanzamos, y que le está yendo muy bien, mil quinientas pedas se llama, y tiene, pues, seis temas que van a disfrutar muchísimo, obviamente estar pendiente de las redes sociales y las plataformas digitales de la adictiva, porque tenemos un tour también que estamos haciendo, ¿no? Y cada fin de semana tenemos presentaciones, entonces, para que chequen dónde vamos a estar, y para que, pues, puedan asistir a disfrutar de la música de la adictiva. En Estados Unidos, también. En Estados Unidos, México, y Centro, y parte de Sudamérica también, vamos a tratar de llegar para allá. Excelente, un gusto platicar con ustedes, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, ánimo.